Hablemos con Dios Con el Padre Darío Betancur Hermano, nos dice el Evangelio que el último, el más pequeño será feliz, dice Jesús. Un pensamiento que el mundo predica mucho es poder, ser una persona poderosa, o bien sea porque tienes fama, o que tienes gloria, tienes honor, o tienes dinero, pero que seas el más poderoso. Y Jesús dice que quiere ser el primero, que se haga el último. Hermano, la felicidad no está en poder, la felicidad está en servir. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, Jesús después de lavar los pies dice, y si hacen esto, serán felices. ¿Qué quiere decir? Si se ponen a servir, a lavar los pies a los pobres, vaya, visite un anciano, vaya, ayúdele a comer a un ciego. Servir, ese es el poder de Dios, serás feliz. La felicidad es más dar que recibir. No puedes dar nada. A ver, no puedes dar una sonrisa. Cuando estás malhumorado, tratar de dar al que está contigo junto a ti, una sonrisa. Cuánta felicidad, cuánta juventud a un rostro anciano, cuánta felicidad a un amargado. Dí conmigo, Dios mío, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Que Dios te bendiga, hermano. Hablemos con Dios. Con el Padre Darío Betancur. Con el Padre Darío Betancur.